Hola a todas y todos. Muchos he hablado respecto al supuesto fraude que hubo en las elecciones del 2019 en Bolivia, que fue la excusa perfecta para consolidar el golpe de Estado. Hoy, siete meses después, ninguna de las acusaciones que se hizo han podido ser comprobadas. Recuerden ustedes que al día siguiente de las elecciones, el 21 de octubre, la misión de la OEA que estaba en Bolivia, emitió una declaración bastante fuerte, donde decía que se perdía la confianza de todo el proceso electoral. Estas acusaciones tan graves fueron las que causaron una convulsión social que nosotros ya conocemos. En ese entonces, el gobierno nacional firmó un acuerdo con la Secretaría General de la OEA para que se haga una auditoría completa al proceso electoral. ¿Cómo montó la idea de fraude la OEA en Bolivia? En tres momentos. El primero, con las declaraciones que hizo al día siguiente de las elecciones. El segundo, con un informe preliminar el mismo día donde se consolida el golpe. Y el tercero, con un informe con supuestos hallazgos que hubiera encontrado respecto a las elecciones. ¿Pero qué dice el informe de la OEA? Es un documento bastante extenso, que ocupa una mayor parte de su análisis al TREP. Habla sobre unas supuestas irregularidades en 226 actas y una ruptura inusual en la tendencia de votación en el último 5% del contenido. Estas graves acusaciones que realiza el informe de la OEA y las consecuencias que han tenido ha llamado la atención de todo el mundo. Pero también ha llamado la atención de científicos de universidades importantes, prestigiosas y de centros de investigación que han analizado a fondo este informe. Entre ellos tenemos, entre los más relevantes, la Universidad de Michigan, que a través de su centro de estudios políticos ha emitido un informe. El Centro de Investigación y Economía y Política ha emitido dos informes al respecto. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha emitido un informe bastante completo. 133 economistas y estadísticos de diferentes universidades de América y Europa también han emitido un informe. Y dos periódicos mundialmente conocidos como son el Washington Post y el New York Times han publicado dos informes de investigadores independientes al respecto. Haciendo un análisis minucioso de todas estas investigaciones e informes técnicos, que son de acceso público, hemos podido verificar algunos puntos que son relevantes. Respecto al argumento más fuerte que tiene el informe de la OEA respecto a la irregularidad de estas 226 actas. ¿Qué dicen estos informes? Primero que la muestra que toman para hacer esa afirmación es una muestra que la han tomado aleatoria. En ninguna parte del informe se justifica por qué se tomó esa prueba. Segundo, no se comprueba a ciencia cierta por qué hay esas irregularidades en esas 226 actas. Cosa muy grave. Segundo, que esas 226 actas significan el 0,24% del total de los escrutinios. Es decir, que incluso anulando estas 226 actas, el movimiento al socialismo igual ganaba en primera vuelta. Es decir, que anulando las 226 actas, la diferencia entre el primer candidato que era Evo Morales y el segundo candidato, Carlos Mesa, hubiera habido una diferencia de 10,08%. Es decir, ni siquiera hubiera habido necesidad de segunda vuelta. El segundo punto en el que coinciden estos estudios es que la OEA no ha podido comprobar la afirmación que hacen respecto al cambio drástico e inesperado en la tendencia de votos en el último 5% del conteo oficial. Es más, el New York Times, en el informe que publica, afirma que el mecanismo utilizado por la OEA es un mecanismo erróneo. Es un mecanismo que no es el adecuado para este tipo de análisis de procesos electorales. Ellos, utilizando otro mecanismo, han podido comprobar que no existió una discontinuidad y una ruptura. Es más, afirman que el informe de la OEA cae en un error al excluir de su análisis el último 4,1% del conteo de votos. ¿Por qué? Porque este último 4,1% no estuvo incluido en el TREP. Sin embargo, este último 4,1% sí fue verificado físicamente por los jurados electorales, por los delegados políticos y por el mismo órgano electoral. Información oficial que cuentan tanto los investigadores como la misma OEA. Por eso, les parece inusual que el informe oculta u omite información respecto a la verificación física de las actas. Lo que sí llama la atención es que en alguna parte de su informe, la OEA hace la afirmación de que los totales de los votos de los candidatos en las actas coinciden en ambos sistemas en un 99,8%. Es decir, existe una contradicción en el mismo informe. Ese 0,2% restante que no se pudo verificar es justamente de las actas quemadas. El 100% de las actas quemadas corresponden a los atentados que hubieron en cinco tribunales departamentales electorales. En conclusión, las investigaciones afirman que el informe de la OEA tiene contradicciones, información sesgada e incompleta. Lo que sí identifica la auditoría de la OEA son irregularidades propias de cualquier proceso electoral. Y lo que sí debió emitir son recomendaciones para futuros procesos electorales, pero en ningún caso la anulación de todo el proceso electoral. Estos estudios nos han demostrado, con pruebas científicas, que en Bolivia no hubo fraude y que la OEA ha sido un cómplice directo en la consolidación del golpe de Estado. Lamentablemente el daño ya está hecho. Sin embargo, es necesario que todas las bolivianas y bolivianos seamos conscientes de este gran, gran delito. Y que trabajemos para poder denunciar en los ámbitos que correspondan y desmontar esta gran mentira. Y así poder recuperar la democracia en nuestro país.